Venimos a acompañar por segundo año al clúster de Río Cuarto con todo el tema de la Semana TIC que hoy se lanza en el interior en Río Cuarto y bueno, nos venían contando el tema de la Semana Innovadora lo que nos pareció espectacular porque de alguna manera confluye todo lo que nosotros buscamos a través de la Semana TIC y además con otras cuestiones relacionadas con el emprendedorismo y demás y aparte de algo muy innovador también que son tres municipalidades que también están trabajando juntos, la verdad que es un evento que nos gustó mucho desde el momento que nos comentaron. Nosotros venimos hoy a acompañarlos en el lanzamiento de la Semana TIC es el primer día que se hace en el interior, nosotros arrancamos ya el sábado pasado en Córdoba con un evento de videojuegos y bueno, se van a desarrollar actividades relacionadas con las TIC de aquí hasta el sábado que viene en diferentes lugares de la provincia, hoy en Río Cuarto, Río Tercero, Hernando, San Francisco la ciudad de Córdoba y demás, la verdad que muy emocionado porque bueno, es la cuarta Semana TIC que se hace en la provincia que de alguna manera busca mostrar todo el potencial que tiene la provincia en esta industria. Ustedes saben que Córdoba ha sido una de las... fue la primera provincia que determinó al software como industrial, con lo cual de alguna manera fuimos líderes en constituir una industria y la verdad que el sector ha respondido muy rápidamente, esto muestra un poco esta cuestión de la confluencia del Estado, el gobierno, junto con las universidades, junto con el sector privado tratando de producir espacios que busquen hacer crecer a las empresas, las empresas relacionadas con las TIC, hoy si dividimos la cantidad de empleo por la cantidad de empresas que hay, están en el tercer o cuarto lugar, la verdad que en muy poquito tiempo han logrado consolidarse en la provincia, han logrado crear industrias muy importantes, han logrado crear una base exportadora muy importante, son empresas que trabajan fuertemente con las personas, con el empleo, son empresas que de alguna manera buscan producir un cambio y buscan ser globales porque la forma de estando insertada en el mundo, producir innovación, que es lo que estamos buscando fuertemente desde el gobierno provincial.